Pegamos una miradita a nuestros vecinos, a ver qué dicen. Reclamos vecinales de nuestros vecinos, a ver. A ver, lagarto, me robaron mi Fiat 1 rojo, patente B larga, EP 817, en pleno Güemes, Arturo M. Vaz y Domingo Funes. Si alguien vio o sabe algo, dejo mi teléfono, 354-846-3647. Muy bien, ahí está. Ay, Dios mío. Plastema. Mirá, a ver, ¿y qué se ve? Se lo llevo. Ahí está. Se lo llevo. Está, mira ahí, León. Listo. Tremendo. Bueno, seguimos nomás. Ahí está. Lagarto, quiero denunciar a los recolectores de residuos porque hace días que no pasan por Boulevard Los Andes al 3.150. Por favor, que no se olviden de nosotros. Bueno, ahí le hacemos el reclamo a los muchachos. Lagarto, ya no se puede vivir más en Villa River Indarte porque viven brotando las cloacas. ¿Sabrán que somos vecinos y pagamos impuestos? Bueno, va el reclamo entonces. Ahí está. Uy, Dios mío. Bueno, hay que arreglarlo. Lagarto, ayer circulaba por Cañada y pude observar cómo tiraban líquidos cloacales al río. Es una vergüenza que no controlen y lo hagan a plena luz del día. Bueno, los vecinos si lo ven denuncien porque hoy tiene que haber algún patente, algo. Ni de día ni de día ni de mucho, chicos. Ah, tiran, mirá. ¿Es que es una manguera eso? Sí. Bueno, ahí está. Cuánta impunidad, ¿no? Dios mío. Bueno, y claro, ayer aprovecharon el feriado. Lagarto, ¿cuándo podés subir a arreglar la antena? A ver. Desde el viernes que no hay señal en Calamuchita. Lagarto. Esta tarde hay mucho sol, no le prometo. Si se nubla un poquito, capaz que suba. Pero si hay viento tampoco, porque allá arriba sabe cómo se siente. No hay mucho viento. De diputados y de senadores son gastos excesivos para un país que no funciona. Y esto no habla en contra de que deben existir los políticos y que deben estar remunerados y que deben tener sus asesores. Lo que pasa es que estos políticos que tenemos han demostrado que con sus asesores no han dado en la tecla y encima no salen caros. Algo no funciona. O le estamos pagando de más a personas que no es apta o son personas aptas que se hacen los vivos y tienen gente de sobra. Pero el país no ha arrancado los resultados, no están acorde o no van de la mano de los gastos, del presupuesto que nos cuesta. Obviamente que hay que construir en democracia con los políticos, con los mejores políticos. Y creo que eso es lo que por eso tenemos que pelear, por tener buenos políticos, bien remunerados como corresponde y que no despilfarren. Hay políticos que tienen 40 asesores. Se supone, si uno tuviera 40 asesores para hacer una cosa maravillosa. O puede cometer errores. Claro, si cada uno tiene 40 asesores, todo esto funcionaría bien, pero no funciona bien. Entonces algo está desequilibrado. Bueno, seguimos, no me voy a enganchar con eso. La Garza, hace seis meses me encuentro sin trabajo y soy pastero y limitero. Dejo mi número 3513-758432. Pastelero debe ser claro. Bueno, a ver. La Garza, estuve en el dispensario de Villa Urquiza y quiero dejar en claro la falta de medicamentos y anticonceptivos que hay. No puede ser que se nieguen a entregar. Sigo anticonceptivos aumentó muchísimo la demanda porque están tan caros. Muy caros. Comprarlos que uno a par al gratuito. A ver, seguimos. La Garza, no se puede vivir más en Barrio Patricio por los numerosos sucesos de inseguridad. La calle Héroes de Vilcapugio está totalmente oscura. Oscura, oscura. Ahora, seguimos. La Garza, el viernes ocurrió un milagro en tu programa porque pusieron Phil Collin. Sí. Por fin, música de calidad. Sigan así. Pero por fin una persona que me da la razón. Estos eligen una música fea. Y la culpa es... Eso, pusimos Phil Collin. Lo vamos a volver a poner. La culpa es de... La Garza. Sí. La Garza, mi padre tiene 83 años y te admira mucho. Vos podrías enviarle un saludo. Se llama Ramón. Don Ramón. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Ustedes aquí en Córdoba. Ahí está, Don Ramón. Ahí está, Don Ramón. Bien. Un beso grande. Un beso grande. Un beso grande. Un beso grande. Lagarto. Todavía yo tomo mi vino preferido, aunque deberías probarlo para que veas lo que es una delicia. Ay, bueno, pero no sé cuál... Ay, en Damacuana. Ay, en Damacuana. Muy bien. Bueno, felicitaciones. Se llama... ¿Cro... ¿Cro... ¿Crosta? Crota. ¿Crosta o Crosta? Crota, Crota. Crota, Crota. Doble T. Bueno, le mandamos saludos. Mirá, en Damacuana. Fantástico. Que nos trae un vasito. Lagarto, por favor, investigue lo que ocurrió en las elecciones internas del radicalismo en Arroyito. Bueno, investigamos. No, la verdad que no sabemos. No, no sabemos. Pero lo averiguamos. Lagarto, desde hace tres semanas estamos sin alumbrado público en barrio El Chingolo 3. Es terrible la oscuridad dejando todo al descubierto. Bueno, ¿qué otro mensajito tenemos? Lagarto, soy vecino de Villa de la Tela y quería informarle que es una boca de lobos. ¿Podrían colocar alumbrado público? Bueno. Atento alumbrado. Lagarto, es una vergüenza que todavía no hayan depositado los auxiliares escolares. Bueno, tendrían que haberlo depositado ya, claro. Lagarto, le cuento que con respecto al aumento de la yerba, el medio kilo de una marca común ya cuesta 120 pesos. El medio kilo. Igual hay mucha diferencia en supermercados mayoristas, por ejemplo, en donde el kilo te sale 100 o 120 pesos. Conviene. Claro, y en los otros, el medio kilo te sale eso. Entonces, por ahí hay que empezar a buscar más precios. Lagarto, mientras están quemando las sierras en Viamonte y Larrea, están desperdiciando agua para lavar la verga. Bueno, hay que esperar que se vea. Ahí están dándole rosca a las, ¿cómo se llama? ¿Hidrolavadoras? La hidrolavadora. Los aparatos así que tiran fuerte.